Grabar. Ahí está. A ver. Está bien como esto. Está todo bien. Entonces, vamos a dibujar un triángulo cualquiera, ¿no? Únicamente vimos lo que era la ley de senos. ¿Alguien se acuerda de los aquí presentes de la ley de senos? ¿Cuál es? Ajá. Pero ¿Cómo era? Entre, era lado A, lado B y todo eso, ¿no? Esa me sirve para resolver triángulos, cualquier tipo de triángulos, siempre y cuando yo conozca tres cosas, ¿no? O puedo conocer dos ángulos o puedo conocer dos lados y un ángulo. Ok. Y, vean. Ok. Entonces, voy a poner aquí Ley de senos Se necesita saber al menos dos ángulos y un lado. O Y Dos lados Y Un ángulo. Ok. Muy importante. Mayúsculas De los cuales Al menos Un Ángulo Y Un lado Deben de ser Opuestos. Ok. ¿A dónde voy con esto? Dice lo siguiente. Dice la ley de senos Es la que nos nombraban aquí. A ver, vamos a anotarla rápidamente. Es Seno de A Sobre el lado A Que es igual a seno de B Sobre el lado B, etcétera, ¿no? O viceversa Lado A sobre seno de A En fin. Entonces, yo ocupo aquí para comparar Con cualquiera de las que yo tenga De las tres Voy a anotar únicamente dos Quiere decir que para aplicar la ley de senos Yo ocupo por lo menos conocer Dice dos ángulos Y un lado Un lado que sea opuesto, ¿no? Me refiero a que Tengo que tener de fuerzas El lado A O el lado B Si yo tengo el lado C Pues No entraría si no conozco el lado O el ángulo C, ¿no? Entonces Aquí la ley de senos Como acuérdense Cuando teníamos el triángulo rectángulo Que nos hablaba de El seno Es el cateto opuesto, etcétera Aquí viene siendo lo mismo El lado opuesto Entonces Para la ley de senos Es importante De los cuales al menos Un ángulo deben de ser Opuestos Ok Al menos un ángulo Y un lado Ok Y ya lo demás Pues sale sobrando, ¿no? Por ejemplo En este caso Puedo resolverlo Si yo lo tuviese De esta forma Si yo conozco El ángulo B Y el ángulo A De ley Ocupo conocer O A O B Ok Si yo conozco C Pues ya no me sirve De nada, ¿no? Ahí no podría aplicar La ley de senos A menos que yo conociera Pues el ángulo C También lo podría hacer, ¿no? Pero Si Si conozco dos Exactamente Si ya conozco Dos de los tres ángulos Ya sé cuánto me falta El tercero Tiene que sumar 180, ¿no? Entonces Ahí se complementa Lo que comentaba El compañero Compañero ¿Apidó? González González, ¿no? Entonces Si ya conozco dos ángulos Automáticamente conozco El tercer ángulo, ¿no? Igual El mismo La misma fórmula A aplicaría si yo conozco Dos lados A y B Ocupo de ley Conocer O A Perdón O B O C, ¿no? Eso funciona así La ley de senos Para cualquier tipo de triángulo En este caso Un triángulo Cualquiera Que agarramos aquí ¿Ok? Si el triángulo Fue ese rectángulo Pues se nos facilita, ¿no? Tenemos otras fórmulas Que son especializadas para ese Y aparte, pues Conocemos El ángulo de 90 grados ¿Ok? Ahora Este Voy a borrar esto Y vámonos a lo que es La ley De cosenos, ¿no? Esa prácticamente Es la misma Pero Aplica Cuando tenemos Otro tipo de De Medidas en el triángulo ¿A qué me refiero? Por ejemplo Si yo conociese Únicamente los lados Con la ley de cosenos Puedo sacar por lo menos Un grado Perdón Un ángulo Y en base a ese ángulo Ya puedo aplicar La ley de senos ¿No? La ley de cosenos Es un poco más compleja ¿Ok? Voy a apuntarla aquí De color morado A ver Está Y dice Ley De Cosenos Se necesita Saber Bueno Conocer Al menos Dos lados Y Un ángulo Que no Sea El opuesto A Alguno De Los lados Conocer ¿Ok? También Sirve Cuando Cuando tenemos Tres lados Cuando se conoce Cuando tenemos Tenemos La medida De Los tres Lados Ok Esto me sirve para esto Si yo Si yo conociera Únicamente Este Las medidas de los lados Por ejemplo Que este Valiera Yo que sé Veinte Este Dieciocho Y este Veintiuno Entonces Ahí ¿Cómo puedo saber Los ángulos? ¿No? Ocupo por lo menos Uno para poder empezar Este Con la ley de senos ¿No? Si ya conozco C Pues bueno Seno de C Sobre C Etcétera Etcétera Ya puedo sacar O el ángulo B O el ángulo A ¿No? Pero si no conozco Ningún ángulo No puedo empezar ¿No? Inclusive lo que mencionaban Aquí Conocer dos ángulos Automáticamente me da El tercero Pero si yo tengo Tres lados nada más Puedo partir De la ley de cosenos ¿No? Entonces Vamos a hacer esto Voy a mover Esto de aquí A ver Lo voy a hacer más pequeño Para que me quede Espacio para la otra Es más La voy a anular Vámonos Adiós Me he quedado con esto de aquí Y la voy a ir Y la voy a ir Para arriba ¿Ok? Alguien de aquí Si sabe la ley de cosenos Se la tiene a la mano Que la haya buscado Por simple intuición Nadie No Esto está más difícil A ver Pongan atención Vamos a empezar Con el lado A Al cuadrado Es igual A B A Al cuadrado Es igual A Si estoy mal No está Es C Al cuadrado Es igual A Al cuadrado Más D Al cuadrado Y aquí viene lo bueno Menos 2 A B Todo esto Todo esto multiplicado Por Coseno De C Voy a escarlo entre paréntesis De C Un poco Un poco feo La inscripción Pero esta es la Primera ley Entonces esta me queda igual Para cualquiera de mis lados Excepto Creo que cuando vamos a sacar El lado Todos se van a sumar así Por ejemplo Yo tengo este de ahí Del ángulo Ahora vamos a sacar Por ejemplo Dice Que Bueno Si se puede observar Que aquí La C O el lado C No está absolutamente despejado Si lo revisan de aquí Está elevado al cuadrado ¿Cómo me deshago De esta potencia O exponente Elevado al cuadrado? Lo paso como raíz cuadrada Así es Lo borro Y del otro lado Queda despejado Como una Raíz Cuadrada Entonces parece una operación Muy Muy extensa ¿No? Y vaya que lo es Entonces Aquí lo que vamos a hacer Este Hay que conocer La jerarquía de operaciones ¿No? Que me indica Cómo se resuelven Las operaciones Si primero van las restas O las multiplicaciones Etcétera Aquí tenemos Una que está muy curiosa ¿No? Que es esta de aquí A ver Esta Que dice Menos 2AB Por coseno de C ¿Ok? Aquí para no hacernos Bolas Y que no nos vaya a salir Diferente Primero hay que resolver Lo que es El coseno de C ¿Ok? El C Sabemos que es un ángulo Ya lo Ya lo pondremos ahí Luego dice que multiplicamos Por B Por A Luego por Menos 2 ¿Ok? Ese se hace de atrás Para adelante Y ya pues Este no hay problema ¿No? El A Lo elevamos al cuadrado Al igual que el B Y Nada más Vamos por ejemplo A resolver Este triángulo Vamos a darle Algunos valores A ver Azul A A Y a B Vamos a darle A Que valga Unos Que será bueno ¿No? 20 Metros 20 metros Vamos a darle A este Un valor De Que será bueno 23 metros Puedo decir Vamos a darle 25 Ok Aprox Mientras que El C Aquí La ley de C Nos comienza Perdón De cosenos Comienza desde aquí ¿No? Ya tengo dos lados Que básicamente Eso se refiere ¿No? Cuando únicamente Tengo lados ¿Ok? Entonces Aquí ya tengo dos lados Yo tengo que esperar A saber Aquí tengo una de dos O tengo que saber Este lado de aquí Para aplicar la fórmula O tengo que saber Este ángulo de aquí Si yo obtengo El ángulo C Interpreto A y B Aquí está A y B A y B A y B Y coseno de C Aquí está ¿No? Justo que tengo aquí Y completo la fórmula O Si yo quiero Tener en vez del ángulo C O tengo el lado C Entonces Tengo C aquí A A A A Y yo obtendría El resultado Del ángulo C ¿No? Entonces yo les pregunto ¿Con qué quieren trabajar? ¿Con tres lados O con dos lados Y un ángulo? ¿Cuál se les hace mejor? Con tres lados Tres lados Ok Tenemos aquí el C Vamos a darle un valor De 30 metros Aproximadamente 30 metros Entonces Este ¿Cómo lo vendríamos manejando? ¿Cómo despejaremos la fórmula? Aquí Si voy a tomar los tres lados Aquí Tengo que regresar la fórmula A su estado original Ya que Eso que despejé El a potencia cuadrado Y lo convirtí en raíz Quiere decir Que voy a buscar el lado C ¿No? En este caso El lado C Pues ya lo conozco Vale 30 Entonces Lo regreso Paso a estado natural Que era El C al cuadrado ¿Cuál voy a buscar? Voy a buscar El ángulo C ¿Verdad? Voy a buscar ¿Dónde está? Ahí está Este de aquí Este de aquí Es el que tengo que despejar Entonces Comienzo a despejar Paso a paso ¿No? Si voy a quedarme Con esos lados Fíjense cómo me voy a ir Quedando la ecuación Voy a escribirle De color negro Y voy a quedarme Con el ángulo C Del lado derecho Ok Perdón Sí, el ángulo C Entonces tengo C cuadrada Voy a ponerlo aquí arriba En la cuadrada Está posizumando Pasa restando ¿Verdad? El B Cuadrada Igual Pasa restando Luego tenemos Fíjense El menos 2 AB Pareciera que está restando O sea, está restando Pero con el A y el B Pero yo ¿Cuál estoy despejando? Estoy despejando C ¿No? C Entonces Ese menos 2 AB ¿Qué está haciendo Con respecto al coseno de C? Lo está Multiplicando ¿Verdad? Todo ese término Está multiplicando Entonces Está multiplicando El coseno de C Todo eso pasa Dividiendo Con todo y su signo ¿Por qué? Porque no está restando El signo es negativo Y la verdadera operación Es una multiplicación Y esto me quedaría Igual a Coseno Coseno De C Ahí está Ya despejado ¿No? Entonces primero me deshice De todo lo que está más lejano ¿No? Empecé con el A cuadrada B cuadrada Luego la multiplicación Que le convierte en división Y me queda Coseno de C ¿No? Me falta un último paso Que voy a despejar Que sería pasar el coseno inverso Pero vamos a hacerlo más adelante Entonces aquí lo que puedo hacer Es hacer más diminuto esto Algo por el estilo Y ahí está Y ahí está ¿No? Este 20 Me queda como por aquí así Se esconden Pero aquí está Y el 25 Ahí está Entonces aquí lo que vamos a encontrar O más bien lo que estamos buscando Sería el ángulo C ¿Verdad? También podría buscar el ángulo A O el ángulo B Dependiendo de la fórmula Cómo la acomode ¿No? Entonces Ahí está Ahora bien Eso de aquí Vamos a despejarlo ¿Cómo? Bueno Vamos a deshacer de esto Que me termino estorbando No hay mucho espacio Y ahí está ¿Alguien de aquí ya encontró el ángulo C? ¿O no lo han buscado? ¿Todavía no? Ok ¿Trae calculadora por lo menos? Sí Ok Entonces ¿Cuánto vale C? Ay Ese no es Vale 30 ¿Verdad? Al cuadrado Menos A Vale 20 Al cuadrado Menos B Que vale 25 Al cuadrado Entre Menos 2 Por A Que vale 20 Por B Que vale 25 Ahí está ¿No? Todo esto es igual a Todo esto es igual a Coseno S Ok Voy despejando Todo lo de arriba ¿Cuánto me da? Ya puedo meter estos numeritos Más sencillo 36 30 al cuadrado ¿Cuánto les da? 900 o 9000 900 Ok 900 Luego tenemos Menos Ojo eh Ese menos Es de Ese menos Es del No es del No es menos 20 al cuadrado Es menos 20 al cuadrado Aquí como que dice Tendría que tener unos paréntesis Ok Para no equivocarnos Porque si interpretamos Ese menos Como el menos 20 Menos por menos da más Y me cambiará la fórmula Entonces va a ser siempre menos El resultado de Eso Que sería 20 al cuadrado 400 ¿Verdad? Menos 25 al cuadrado ¿Cuánto les da? 625 625 ¿Verdad? Ahí está Todo eso lo vamos a Restar Y Bueno Vamos a dividirlo Entre ¿Cuánto es? Primero los signos Menos por más Menos Por menos Menos 2 por 20 40 40 por 25 ¿Cuánto les da? ¿Mil? Ok Menos mil va abajo ¿No? Que es 20 por 25 Y por menos 2 Entonces sería menos mil Falta un cero Ahí está Y arriba falta hacer la Resto suma de todo esto ¿No? ¿Qué sería? 900 900 Menos 400 Menos 625 Es igual a ¿Cuánto les da? Menos 155 Sí, ¿verdad? Entre Entre Menos mil Sabemos que Menos entre menos da más 155 Entre mil 0 0.155 ¿Verdad? Ahí está Entonces aquí no acaba esto Esto Hay que recordar Que es igual a Coseno ¿De qué? De C O sea Que tengo que buscar un ángulo Que el coseno del ángulo Sea 0.1555 ¿No? O 1555 Entonces Lo que voy a hacer aquí Sería pues parte de la fórmula Que sería el siguiente paso A ver Ahí está Entonces tenemos Ese coseno Si quiero despejar este Este ángulo C ¿Qué tengo que hacer con ese coseno Que está estorbándome ahí? Lo paso como coseno inverso Perfecto Coseno A la menos uno De 0.155 Es igual a ¿Cuánto daría coseno inverso? De punto 1555 Yo creo que aquí no tengo esa función Es la de La de sin h ¿Alguien de aquí Tiene cuidado científico? ¿Cuánto le da coseno de Bueno Coseno inverso? En la tene de segunda En la tene de seco Hay un montón de tene de seco Sí Ok Seno inverso ¿Usted compañera? Sí 81.05 ¿No? 81.05 0.05 ¿Qué? Grados Ok Entonces aquí me faltó poner Muy importante Que esto es igual a ¿Qué? A C Ok Aquí me faltó poner que C Es igual a Ok ¿Qué pasó aquí? Por si no lo lograron visualizar Despejamos esta C Pasando que este coseno Como coseno inverso Coseno inverso de qué? De esto que está aquí Y me queda ya la C Despejada de este lado Que sería acá ¿No? Y su valor es de 81 grados ¿No? Si observamos el ángulo Que tenemos Ahí en el triángulo No se alcanza a ver del todo Si lo observamos ahí Pues tiene un poco de sentido ¿No? Porque el ángulo Casi casi parece un ángulo recto ¿No? Un ángulo de 90 grados Por poquito menos es 81 Que quiere decir Esos 9 grados ¿No? Y no quiere decir que sea correcto Porque esas medidas De 20, 25, 30 metros No están medidas Estipuladamente Con una regla o algo ¿No? Son alguna medida Pero Pues bueno Entonces Si ya conozco El ángulo El ángulo C ¿Qué puedo hacer con esto? Ya tengo El ángulo C Puedo volver a aplicar Ley de cosenos Este A y B y C Pero no me sirve Porque obtendría el ángulo C Ningún lado C Que ya lo tengo ¿Ok? Entonces Si ya tengo Los tres lados Y un ángulo Que puedo aplicar Ley de senos ¿Verdad? ¿Para qué? Voy a poner aquí De color azul Pues si yo tomo Este ángulo de ley Porque es el único que tengo Tengo que tomar de ley Su lado opuesto ¿Verdad? Y ya depende de mí Que es lo que yo quiera buscar Si quiero buscar El ángulo A Tomo el lado A Pero Si quiero buscar El ángulo B Tomo el lado B Y encontrando El segundo ángulo Automáticamente Obtenemos El último ángulo Y resolvemos Todo el triángulo ¿No? Entonces La ley de senos Que vimos anteriormente Es muy efectiva Pero la ley de cosenos Nos resuelve Ese tipo de De triángulos ¿No? Aquí vimos Qué pasa cuando tenemos Los tres Este ¿Cómo se dice? Los tres lados Vamos a hacer ahora Lo mismo Misma fórmula Pero Ahora únicamente Teniendo Pues dos lados Y un ángulo ¿Ok? Hasta ahorita Con esto ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Todo bien? Perfecto Podría ser como una manera También de comprobación O sea Para saber que Si está correcto El ángulo Haciendo la ley Del coseno Nos tendría que 30 metros Exactamente Si usted hace Esta ley de coseno Que tengo aquí Esta Sustituyendo los valores De A, B Y coseno de C O sea Coseno de 81 Al final Que usted le saque La raíz a todo Le va a dar El valor de C Que sería 30 Entonces aquí Este lado Tendría que darle 900 Le saca la raíz Y él le daría Los 30 ¿Ok? Si hace la comprobación Con este ángulo 81.05 Quizás no le dé Los 30 metros exactos Le va a dar 29.98 29. Y algo ¿No? Mientras oscile Muy cerca de la De la respuesta O de lo que ya sabemos La comprobación Suele estar bien ¿No? Entonces Bien Si no hay dudas Voy a borrar un poco Todo lo que está acá Ok Entonces Aquí Les voy a Arrebatar Bueno No vamos a quedarnos Podemos 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 Vamos a darle Otro valor Por ejemplo No sé 57 Y este de aquí Pues tiene que valer Menos Ok ¿Saben qué? Vamos a cambiar El triángulo Vamos Porque Los ángulos Van a seguir Siendo los mismos Básicamente Entonces Ya sé Qué voy a hacer Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ahí está. Y vamos a darle este ángulo. Este es B y este pues es C, ¿no? Ahí está. Y voy a darles ese ángulo. Ahí está. 99 grados vale este ángulo. Ahora sí, apliquen la ley de C de cosenos que tenemos aquí y hay que encontrar el lado C. De la persona que encuentre el lado C, pues le reparto ahí unos cuantos puntos, ¿ok? Aquí con los de la clase virtual, ¿alguien se integró tarde para ponerle su asistencia? Profe, ¿ya pasó lista? Sí, ya. ¿Apellido? Peña. ¿Mande? Peña Merín. Peña. Listo. ¿Alguien más? García Rendón, profe. García Rendón, profe. ¿Hay alguien más? Sí, también Méndez Ceseña. Méndez Ceseña, Emil. Listo. ¿Falta alguien? No, ¿verdad? Aquí creo que, bueno, pues Medina González está... Y pues ya. ¿Tienen dudas para resolver eso? Voy a repartir puntos a las primeras personas que lo entreguen resuelto, ¿ok? Cualquier duda, aquí ando. ¿Qué? 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 Profe, una duda. ¿Qué? Ah, sí. ¿Alguien habló por acá? Sí, yo. Ajá, lo escuchamos. Es para... Tenemos que sacar helados, ¿de verdad? Sí, aquí está. Y la fórmula para sacarlo, pues aquí está, ¿ok? Entonces, ahí es cuando se elimina la C cuadrada pasándola a raíz. Exactamente, compañera. Esa es la clave. Y acuérdense de resolver ahí todo lo de adentro como marca de la flechita, ¿no? Primero el coseno de C, luego multiplicamos por B, por A y por menos 2, y ya le sumamos el resultado de A y B cuadrada, ¿vale? Ok, gracias. De nada. Gracias. 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 Ahorita vamos a acabar y nos vamos. bueno, este, ya para terminar este, me queda menos de un minuto voy a reiniciar la llamada, ya conocen el protocolo, misma clave, mismo todo y a ver, voy a cerrar esto a ver, espero hacerlo bien ahí está, ¿no? ya hice lo que pude, entonces aquí los veo, ya nada más 5 minutos, resolvemos y nos vamos, ¿ok? aquí los espero, chao el video, ¿no? cuídense mucho y nos vemos, hasta luego, chao chao